¡Hola, hola! Espero que todas se encuentren súper bien. Hoy quiero compartir con ustedes un tip de uñas para recuperar uñas después de un esmalte semipermanente o de un proceso así fuerte como poligel, acrílicas y todo eso. Hace unos días, aproximadamente 15 días, me hice un manicure y me maquillaron mis uñas con esmalte semipermanente. Yo quería algo que me durara porque ya perdí la costumbre de estar maquillándolas semanalmente ya que trabajo en gastronomía. Ahí les estoy mostrando cómo quedó el manicure, me pareció súper lindo. Bueno, les decía que yo trabajo en gastronomía y la verdad es que todo lo que sea esmalte contamina. Entonces, por eso yo perdí como la costumbre de arreglarmelas. Pero ahora que no tengo tanto trabajo por el tema en el que estamos ahora en pandemia, pues dije, bueno, voy a poder disfrutar un poco de maquillarlas y todo eso, pero pues quiero algo que me dure y que no tenga que hacer mucho. Así que me mandé a hacer este manicure y me gustó muchísimo, pero después caí en cuenta que esto requiere un cuidado. Así que empecé a hacer diariamente cositas muy básicas para poder hidratar la uña, para hidratarla como la madre de la uña, la cutícula y que salga un poquito más sana, un poquito más fuerte. Quiero que sepan que desde el primer momento en el que me pusieron los esmaltes, todas las capas me ardieron y pues fue como muy angustiante para mí, pero bueno, ya cuando secó el esmalte ya no fue tan trágico, ya no me ardió ni me dolió nada y entonces eso me dejó como un poco, digamos que predispuesta para estar siendo juiciosa con el tema de la hidratación diaria. Tengo este platito que es muy pequeño y aquí voy a poner aceite de almendras y una cápsula de vitamina E. Puede ser de las cápsulas que nos tomamos, que ingerimos o las cápsulas que venden en los naturistas que son para aplicar en el rostro, cualquiera de las dos sirve. Miren, estas son las que yo compro, normalmente me tomo una semanal y las otras las uso en mascarillas para manos, en este caso para uñas y entonces bueno, la idea es mezclar una gotita o dos gotitas del aceite con una de las cápsulas de vitamina E, como les dije yo estoy haciendo esto todas las noches, corto con una tijera un pedacito de la cápsula y mezclo, lo pongo ahí con el aceite sin ningún tabú, temor, y con un cotonete o copito para limpiar, lo que hago es mezclar estos dos ingredientes y una vez que los he mezclado, pues lo que voy a hacer es aplicarlos en las manos, en las uñas básicamente, en todo el crecimiento de la uña y en la cutícula. Entonces uña por uña voy como acariciando con el cotonete, como les dije en el nacimiento, así intercalo, un día hago uno, otro día hago otro, como que le voy poniendo más cositas a diario, pero siempre con aceite de almendras que es súper bondadoso para la piel, para regenerar piel, y bueno, me encanta, me encanta ese aceite. Entonces sí, hago esto todos los días, vuelvo y repito, y la señorita que me hizo el manicure me dijo que esto duraba 21 días, como el maquillaje de uñas. Pues yo quiero, cuando se cumplan los 21 días me lo voy a mandar quitar y dejo descansar mis uñas por lo menos un mes. Por lo que les dije, a mí me ardió bastante y pienso que mis uñas estaban muy débiles porque yo ya he perdido la costumbre de tenerlas maquilladas todo el tiempo por el tema de la gastronomía. Entonces eso juega en contra. Y bueno, entonces pienso como dejarlas descansar digamos que un mes y después podría volver a hacérmelo sin ningún problema. Así las dejo básicamente hasta que el aceite se absorbe en la piel, que son como unos 15-20 minutos y después ya como que froto mis manos y listo. Así quedo y me voy a dormir. Lo hago por las noches porque el aceite de almendras es excelente, reparador y en las noches las células se regeneran mucho más rápido que en el día. También les confieso que estoy un poco desesperada con el tema del largo, ya me crecieron demasiado. Entonces pues yo estoy acostumbrada a la uña muy corta por el trabajo y ahorita con las uñas largas como que me rasguño todo. Si me toco un brazo me rasguño, si me voy a rascar la cara me rasguño. Ay no, pero bueno, me encantó que dura muchísimo el maquillaje de uñas y pues bueno, nada, lo disfruté, lo voy a disfrutar hasta el día en que me lo quiten y después pues me haré otras y las disfrutaré también, pero mientras tanto en el lapso entre una y otra pues voy a seguir con los truquitos para poder hidratar y fortalecer las uñas, ¿no? Espero que les haya gustado este video, cuéntenme en comentarios si ustedes tienen otros tips que puedan servirme a mí. Me encanta y de todo se aprende. Entonces pues nada, regálenme un like por favor y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias, que Dios les bendiga y mil gracias a toda la gente que llega nueva al canal, a la gente que está aquí desde hace mil años, pues muchísimas gracias a quienes están permanentemente comentando, conectándose a los estrenos y todo eso. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad que para mí es súper importante, sobre todo en estos tiempos, ya les he contado en otros videos, que Dios les bendiga, de verdad mis mejores deseos para ustedes y nos estamos hablando. Cuídense, las leo en los comentarios. Chao, chao.